El Tilingolingo para todos ustedes y dice, vamos, venga de ahí. El Tilingolingo para todos ustedes y dice, vamos, venga de ahí. ¡Qué bonita, qué bonita la cija de los oíces! El Tilingolingo, el Tilingolingo, el ha sido en el parado, pero hay que ponerse chagón para echarme el otro lado. El Tilingolingo, el Tilingolingo, tiene un ritmo singular y se baila con el estilo de saber coso patia. ¡Ay, re pica, pica, pica! ¡Re pica, re pica, pica! Qué bonita, qué bonita, todas las que van llegando Ay, quilin, 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 ay, tolo, tolo, tolo Qué bonita, qué bonita, las hijas de dos T noite, quilin, quilin, língua Tiene un ritmo circular que se baila con el vino Sin saber más, sapatía Es solar,水, pilin, quilin Tiene un ritmo tumblr Que se baila con el chip Sin saber más, sapatía Para el trico, pipa, pica Dota estética, de espalda Qué bonita, cuáles están bailando Ay, quilin, quilin Ay, cómo, a su nombre Qué bonita, qué bonita, las hijas de dos ¡Mucho!